El consumo de ron adulterado con metanol volvió a provocar muertes en sectores de la capital, declarando Salud Pública una alerta al ocurrir 11 fallecimientos y 25 afectados. En el Hospital Moscoso Puello murieron Alfonso Pineda, Evaristo Adames, José Aquino, Manuel Emilio Peña, Fernando Castro y Manuel Mora Ramírez. Dos de los fallecidos residían en Las Cañitas, igual número en Capotillo, y siete en el ensanche Espallat. El Ministerio de Salud Pública indicó que el cuadro clínico de intoxicación por metanol puede iniciar en pocas horas, hasta tres días después de la ingesta. El pasado año, el Ministerio de Salud Pública reportó más de 200 muertes por consumo de alcohol con metanol.